Me da una risa enorme saber como muchos pendejos se han sentido con el culo aludido por los videos que una niña ha subido al internet. Algo que me da mucha risa de los loquenderos, es que siempre andan chillando y gritando a los cuatro vientos que los antiloquenderos deben respetar su libertad de expresión para hacer sus pendejos y ridículos videos de mierda, pero en cuanto se topan con una persona que dice que no le gusta el loquendo, ahí veo a toda una pinche manada de analfabetas chillando y pataleando como hotos porque no soportan las opiniones de una niña. Pasó hace un año con cuatro jomática, volvió a pasar con Fenix Beto, Clarita Cool, y ahora pasa con una niña llamada, Arantxa01. A ver díganme loquenderos de mierda, ¿a ustedes en qué demonios les afecta que una nube insulte un programa de voces? Yo uso el loquendo para mis videos, pero me importa una puta mierda la opinión que los demás tengan del loquendo, por el simple hecho de que yo hago videos por puro ocio, yo no diré nunca que esto es una revolución, una forma de vida o cualquier otra ridícula es neogitideras que acostumbra a decir MarioDark64. Pinches loquenderos maricones, se arden porque les dicen que el loquendo es una mierda, y esos mismos pendejos que se arden, son los mismos que hacen un video contra Justin Bieber, el regetón, o a Chiturros o cualquier otra pendejada, y cuando alguien les dice que no les gusta la manera tan ordinaria, pobre, patética, y ridícula en la que se expresan, a los muy pendejos, y boludas o se les ocurre responder esa pinche puñeteada de, ¿problem? Dando a entender que, están troleando, jaja como me cago en cuanto cabrón y demás páginas pendejas. Que contradictorio que los grandes trolls del Youtube autodenominados loquenderos se ardan por el video que una niña ha subido al internet, no me cabe en la cabeza, sinceramente que creen que pueden probar insultando y atacando a una chava que no sabe ni de lo que habla, ¿acaso quieren que les aplaudamos a sus pendejadas? Si es así, pueden irse mucho a chingar a su puta madre a otro lugar, o no, mejor quédense aquí para que se mamen y se piquen sus pussys entre ustedes, loquenderos imbéciles, tienen demasiada hambre de aceptación, por eso realizan sus patéticos videos atacando a todo aquel al que no le guste o le parezca lo que ustedes digan en sus videos, en cuanto alguien les recalca sus errores, se juntan en manadas como buenos cerdos asquerosos e intentan dañar al que no piense como ustedes. Pero conmigo se la pelan, a mi sus opiniones me valen verga, si anulan su suscripción a mi canal también me vale verga, no necesito la suscripción de unos pendejos payasos dislépsicos mentales, por mi, chinguen a sus madres y vengan y chupenme la pinche riata. Tantas pinches putas ñongas ganas tienen de que les digamos que sus videos y su programa es lo mejor, pero no lo es, es más, es una pinche cagada de polla enorme, para comenzar, pinches loquenderos pendejos, ni siquiera corrigen sus pinches textos, y a veces sus audios están inentendibles por los enormes errores de sintaxis que dejan al descubierto, en vez de preocuparse por ofrecer un pinche texto entendible, lo que hacen es hacer ediciones pendejas de videos, con sus walfas, memes, ayudantes, gifs, pops, y sus efectos de sonido, mejor en vez de hacer esas idioteses, corrijan su puta ortografía en el texta low, para que podamos comprender lo que nos tratan de decir, y ya no anden haciendo el ridículo hijos de sus putas madres. Aquí deberían pensar más, en tomar las cosas de quien viene, en su opinión esta niña no sabe nada del loquendo, si es así, no se porque le dan tanta importancia, es como si te enojaras porque una niña pequeña te saca la lengua o te hace gestos, es solo una niña y hay que tomarle las cosas como tal. Antes de irme, les digo, no soy troll, no me interesa ser troll, antes de escribir una tontería diciendo que soy un troll, infórmense que carajos es esa pendejada de los trolls y luego vienen y me comentan sus ridiculeses. Yo solo soy alguien que cuando tiene tiempo libre, y que ve una pendejada monumental le da por realizar un video. Y aquí está el bonus, uno de los loquenderos más pendejos y cobardes, es este idiota enfermo llamado, MarioDark64, pinche puto sin miembro genital, este putito, andaba muy verga comentando mamadas en todos los videos de esa niña y en los relacionados, siempre dejaba el link a una video respuesta que había hecho, y además comentaba como una puta necesitada de atención, le cumplí su deseo, vi su ridiculez de video, y en él, decía que la niña había cometido un pecado grave, y que se había metido en un error grande porque con el loquendo nadie se metía. Yo le comenté lo siguiente, un tema muy serio jaja, no mames, en serio debes estar bien pendejo. Yo creo que más bien te haré una crítica a ti, y a todos los culos ardidos que se chingó esa niña, pinche ridículo, te haré una respuesta a esta mariconada de video. Y el maldito cobarde, ¿qué creen que respondió? Antención, mi cuenta de Youtube, fue hackeada, el video de la niñita que critica el loquendo, no fue hecho por mi, hice todo por recuperar la cuenta, espero que no me la vuelvan a hackear. Ja, ja, un ocioso con mucho tiempo libre se tomó la libertad de hackear la cuenta de un pelele con 17 suscriptores, y este con toda su agilidad mental pudo recuperar su cuenta en menos de una hora de ese malvado hacker, joder cuanta chingonería de su parte jaja. A mi no me haces pendejo, el que subió esa idiotez de video eras tu, MarioDark64, por eso, por creerte el muy chingón, por presumir en tu patético video, en donde alardeabas muy envalentonado, retando a quien sea a que te responda a tu mariconada, ahora yo, hago lo mismo que tu intentaste hacer, te estoy exhibiendo delante de todos mis suscriptores, y la verdad hasta les agradecería de que fueran a tu canal a dejarte un par de insultos y le den muchos pulgares abajo a tus videos, después de todo, eso era lo que querías para la niña que criticó el loquendo, o no.